Un ícono de las películas de terror de finales de los 70's está de regreso en este 2018 y por ahí hay alguien que está dispuesto a acabar con él. ¿Y quién es este personaje ícono que les estoy platicando y quién es la persona que quiere acabar con él? Muchos nombres tiene este personaje, por ahí si buscas en créditos le dicen The Shape, que es la sombra de Boogeyman, el coco pudiera ser, pero nosotros lo conocemos como Michael Myers y no precisamente Mike Myers. Le estoy hablando de Michael Myers, el ícono de las películas de Halloween que ya hemos tenido varias en pantalla grande está de regreso en este 2018 y con un detalle que a lo mejor ya que voy a empezar a hablar un poco mal acerca de la cinta espero no sacar aquí todos mis traumas acerca de esta película pero no se me hizo justo que borraran todas las demás películas que nos presentaron para traernos esta como continuación de la historia de 1978 ¿Esto qué quiere decir? La película que llevó por título Halloween II, aquella película que se nos presentó precisamente en el año de 1998 donde incluso podíamos ver a Michelle Williams junto a Emily Curtis se borró totalmente, es casi que borró ni cuenta nueva y nos dice el director esta cinta es continuación de aquella movie que fue estrenada hace 40 años y aquí me viene una pregunta interesante ¿Cómo ponerle el mismo título a una película que busca ser continuación de otra? Esto se pone interesante Lo que sí te puedo decir, algo que vamos a rescatar mucho acerca de esta historia es el hecho de que hayan traído de nueva cuenta a la actriz Emily Curtis, esta que es la actriz conocida como la reina del grito hija de uno de los íconos más característicos del cine también de terror recordará la historia de Psicosis a ella de nueva cuenta la vamos a ver pelear con este quien era su tormento de hace tantos años y adivinen que, el actor Nick Castle regresa para darle vida a The Shape y también otro actor que lleva por nombre James Juth tuvo la fortuna de poderse poner la máscara para darle vida en este 2018 a este personaje la pregunta es ¿Cómo se va a escapar? y aquí volvemos también de nueva cuenta a decirles que mucho se nos dijo durante el tráiler y ya podíamos ver como Michael Myers iba a regresar y llegar a su objetivo final que era Laurie Strode el personaje de Laurie ahora tiene una hija y a la vez también tiene una nieta recordemos a la actriz Judy Greer ellas dos junto con la hija y su nieta van a estar juntas para poder atacar y sorprender al personaje de Michael Myers pero ¿creen ustedes que lo logren burlar? recordemos que todos los asesinos de estas películas son personas muy inteligentes han pasado 40 años y el personaje de Michael Myers estaba encerrado está a punto de ser trasladado a un lugar por el resto de sus días y esto es lejos del personaje de Laurie ella lo único que quiere es un enfrentamiento cara a cara para poder pues ya no tanto reclamarle todo lo que hizo en el pasado sino terminar con su vida ella va a llegar a él o él la va a buscar como siempre lo ha hecho la historia está cargada de muchas referencias a esta cinta que les digo de 1978 la música de John Carpenter es esencial para ponerte los pelos de punta nos agradó mucho la manera en la que la película nos fue mostrada esto es la edición conservaron el arte de aquella cinta la tipografía, los colores palomén los momentos exactos que debe tener una película de terror este personaje no necesita tener un pretexto para poder matar a diestra o siniestra a toda aquella persona que se la interponga con su objetivo final que es el personaje de Laurie ojo con esta cinta o nos llega C o nos llega B15 lo que si les puedo recomendar es que mejor chequen la clasificación antes de lanzarse a ver esta película porque el material es muy violento es muy gráfico y es muy explícito a pesar de no contar con desnudos la violencia quizá para ciertas personas que son muy sensibles pues puede ser muy explícita ojalá y que estén de acuerdo con la calificación que les queremos dar a este proyecto y es de 3 estrellas y media lo malo que tiene esta historia es que nos borró todas las demás cintas que hubo entre la del 78 y esta fue algo que no podemos olvidar híjole es que si estoy molesto no puedes borrar esta gran historia que fue H20 o Halloween 20 años ahora va a resultar que Michael Myers y el mundo de Halloween también ya tiene su propio universo y otro aspecto de lo malo también fue que ya hemos visto estas escenas en otras películas también de la franquicia de Halloween así es que no fue nada nuevo lo rescatable y esto también pónganle ahí varias palomitas Jamie Lee Curtis verla en cine es un agasajo el verla ahora demacrada nos impactó mucho pero junto a Nick Castle que es la sombra y junto a la música de John Carpenter creo que hicieron buena mancuerna y ahí como una recomendación esto casi no sucede en el cine resulta que la primer parte la puedes ver durante este mes también en la pantalla grande así es que láncense a verla para poder tener una referencia de la historia y saber que es lo que les puede esperar en esta nueva película la interminable lucha entre Laurie y Michael Myers la vamos a poder ver de nueva cuenta en esta cinta que lleva por título Halloween muchas gracias a todas las personas que participaron en esta promoción donde tuvimos la oportunidad de ver la cinta hace algunos días espero que les haya gustado esta promo y también esperemos que hayan disfrutado de la película si ustedes quieren ser otros ganadores para poder disfrutar próximamente de más premieres pues que están esperando recuerden buscarlos en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y también aquí en nuestro canal de YouTube nos van a poder encontrar como arroba solo en cines MX mi nombre es Jacinto Vázquez y esta fue una producción de Arturo Faz nosotros por supuesto que nos vemos en el cine ¡Gracias!